Yo, ahora que se la van a beber, me monté en un drink Ahora te voy a comprar la nueva Se cree la cara, es la nueva Lo tengo comprando view Los manejadores de ello Fundido con mi YouTube El que se ponga el sombrero Que se dé una nota K2 No tengo que mencionar nombre El que sabe, sabe, no hay que dar luz Se cree la cara, es la nueva Lo tengo comprando view Los manejadores de ello Fundido con mi YouTube El que se ponga el sombrero Que se dé una nota K2 No tengo que mencionar nombre El que sabe, sabe, no hay que dar luz No me conoces y te sabes mi tema Activo siempre pa' problemas En los proyectos un chure que te quema Pa' navaja el estrés con tu demas Los chinos se van a ser ricos Con los views que ustedes están comprando Cero tiradera de puya Tú sabes de ti, estoy hablando En las 70, nunca roncando Tú sabes muy bien con quién ando Cuidado si te muevo de funny La ganga te explota cagando Tranquilo que no tengo miedo En el casco, en el pecho No tiro pa'l suelo Tanto que llaman al diablo Y pa' mala suerte ya le toco verlo Se cree la cara, es la nueva Lo tengo comprando view Los manejadores de ello Fundido con mi YouTube El que se ponga el sombrero Que se dé una nota K2 No tengo que mencionar nombre El que sabe, sabe, no hay que dar luz Se cree la cara, es la nueva Lo tengo comprando view Los manejadores de ello Fundido con mi YouTube El que se ponga el sombrero Que se dé una nota K2 No tengo que mencionar nombre El que sabe, sabe, no hay que dar luz Te doy un pepazo pa' que coja moca Y te hago 10 años en la roca Después cuando acabes salir Otro a tu pana por penca y por chota Te seteo tu cuero esa loca Esa nalga en mi gobo rebota Se la traga como compota Eso no corre, no me da nota Esta pa' ti si lo quiere coger Voy a ir preparando el café Pa' tu velorio Ah, es mani le voy a responder Tu clara en mi grano, yo no sé de usted El hoodie con la 23 Yo no me duermo, yo la sé correr Yo soy la cara, ya lo demostré Ah, mira pa' tu el que se quille Ya te colamo el café Ah, ah, ey Ya te colamo el café Se cree la cara, es la nueva Lo tengo comprando view Los manejadores de ello Fundido con mi YouTube El que se ponga el sombrero Que se dé una nota K2 No tengo que mencionar nombre El que sabe, sabe, no hay que dar luz Se cree la cara, es la nueva Lo tengo comprando view Los manejadores de ello Fundido con mi YouTube El que se ponga el sombrero Que se dé una nota K2 No tengo que mencionar nombre El que sabe, sabe, no hay que dar luz Michael King Eh, sigue robando pa' sola Ya va en trovesa que cae presa CDF Music Vamos a los dios La pone pello pa' nadie Pa' que se ponga el sombrero 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 Gracias.